Bueno, desde el Museo Masó, obviamente, defendemos la conservación de todo esto, porque es un patrimonio importante para Galicia, no solo porque creo que fue la iniciativa de los Masó, ¿no? Yo os traigo aquí una foto de lo que era la ballenera, antes de que construyeran esta nave, porque esta nave se construyó para cubrir la plataforma donde trabajaban cuando iniciaron las presiones los ecologistas, ¿no? Porque, bueno, tenían presiones, había ataques, los ecologistas, entonces, fue cuando hicieron esto, realmente. Fue una rampa descubierta y todo se desarrollaba en torno a estos edificios, ¿no? Esta ballenera, los Masó la crean en los años 50. La primera que se había creado en Galicia está Canelina, esencial. Esta tenía una ruina, de Canelina no se conserva nada, más que la ruina de los edificios. La suerte de que conservamos nosotros una colección de la ballenera en el museo es porque los Masó ya tenían un museo. Y eran, en ese sentido, unos industriales con talento inéditos, habían creado un museo en el año 32 e iban incorporando al museo toda la maquinaria antigua, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se cerró la ballenera, incorporaron también la colección de la ballenera. Es la única colección que hay en España relacionada con la caja de la ballenera. Y es que Galicia era la potencia ballenera y llegó a ser el único lugar donde había balleneras en España. Los noruegos fueron los que tuvieron la iniciativa y en el principio del siglo XX establecieron la ballenera de Caneliñas. Ahí todavía se puede ver en Caneliñas el edificio de piedra abandonado que construyeron los noruegos de ahí. Pero después los noruegos también crearon otra en el sur de España, que era por donde más ballenas pasaban. Había un chico de ballenas por su altar y por aquí, por el norte de Galicia, por las rías bajas de Galicia. Entonces, ellos por eso construyeron la de Caneliñas y otra en el sur. Posteriormente, la del sur ya es posterior. La del sur explotaron poco tiempo y cuando los masó crean esta, la crean porque ellos ya estaban cazando ballena, pero tenían la licencia, la tenían los de Caneliñas, de cazar por este mar, por esta zona. Entonces, ellos cuando crean esta, están todavía cazando con la licencia de Caneliñas. Entonces, lo que van a hacer es crear una en Cabo Morán y luego, crean otra, porque allí ya no tienen la licencia Caneliñas. Entonces, ellos ya pueden cazar ballena porque en la zona norte de Galicia, en la zona de Lugo, ellos pueden cazar. Entonces, van a transformar, que es el despedazamiento de ballenas. Lo único que hacen es despedazar. La ballena después se vendía, en todo caso, la llevaban congelada a los japoneses. Pero simplemente, el procedimiento es simplemente despedazarla a la ballena. Entonces, ellos van a lo que cazan en el mar que les corresponde a ellos, lo transforman aquí y en Cabo Morán. Así que tenemos tres fatorias balleneras en Galicia. Tres, Cabo Morán y Punta Balea, en Cabo Morán. Dos son los masos y otra de Caneliñas, que son los empresarios coloneses. Pero es que la del sur la compraron los masos. Estuvo funcionado poco tiempo a manos de los maruegos y la compraron los masos para desmontarle, para verlo todo para aquí, para montar con esas las de Cabo Morán. Entonces, realmente, no había más balleneras en España, que las que había en Galicia. Dos eran de los masos y una, les digo, de los empresarios coloneses. Así que, yo creo que para Galicia es absolutamente desconocido este hecho. No vamos a defender la casa de la ballena, ¿eh? Es un hecho histórico, simplemente. Y como tal hecho histórico y como tal patrimonio, y su patrimonio industrial de Galicia, pues lo queremos defender. Bueno, entonces, bueno, fue un tema muy polémico y esto se cerró en parte por las presiones de los ecologistas, que hundieron a más uno de los grupos balleneres en Marín. Y, sobre todo, sobre todo, porque la Comunidad Europea le exigió a España que firmara el Acuerdo Internacional de Prohibición de Caza de Ballena para entrar a la Unión Europea. Los años más que España batalló a la Unión Europea. Entonces, realmente, fueron también personas políticas de la Unión Europea y, bueno, los ecologistas seguramente que alguna batalla ganarían, pero, como siempre sabemos, tengo otros intereses en los procesanos. Entonces, el hecho de que se convirtiera en algo vergonzoso, la Casa de la Ballena, pues digamos que todo eso se quiso olvidar. Nadie quería saber nada de eso. Entonces, es un tema que hoy en Galicia se desconocía completamente. Que Galicia fue una potencia ballenera, una potencia ballenera en Europa de las mayores señales. Y que, bueno, aquí trabajó mucha gente, también en Cabo Moral y en Canelillas, que la Canelillas era la más grande. Y Canelillas ya empezó a funcionar en principios del siglo, después tuvo ahí un parón hasta que la compran los corullenses y vuelve otra vez a funcionar. Entonces, bueno, no hay en España patrimonio de este tipo. No lo hay, no existe. Entonces, es lo que tenemos aquí, lo que nos queda. Canelillas está más o menos la gente también muy interesante, una playa. Es muy bonita, la gente donde está Canelillas. Y ya os digo, aquello está completamente ya, no, de momento no pueden construir porque eso es de costa, si no creo que les dejen construir. Pero sí quisieron hacer un complejo hotelero, un complejo de apartamentos. Entonces, cualquier día, cuando se vuelva a reponer el sector inmobiliario, pues a lo mejor también. Este, digamos, que sería el elemento principal a conservar porque tiene un valor añadido. Está dentro del complejo Masó, que es un complejo también de patrimonio industrial. El edificio Masó, ya lo visteis, está catalogado por el Ministerio como de interés cultural. Y es un edificio que ahora mismo es difícil plantearse en la rehabilitación de este edificio. Es enorme, lo dejaron abandonado. Y entonces, ahora mismo, el edificio plantearse, pero conservarlo, habrá que conservarlo. Ya se verá con el tiempo que se puede o no se puede o que se puede hacer bien. Y lo interesante sería conservar esto, por lo menos como testimonio de lo que fue la industria ballenera en Galicia, porque sería el único que nos quedó. No solo en Galicia, sino en todo el territorio español. Yo creo que es un tema importante, muy desconocido. Se hizo una tesis sobre la caza de la ballena en Galicia. Es una tesis muy interesante, está muy bien hecha. Lo publicó la Fundación María de la Maza. Y ahí cuenta toda la historia de la caza de la ballena en Galicia. Además, tiene una tradición ya medieval. Somos vascos los que vienen aquí, los que empiezan a cazar ballenas en el siglo XII. Vienen con chalupas, cazaban con chalupas y con arpones de mano. Ya en el siglo XVII tienen los galeones, que son auténticas factorías balleneras. Dentro del propio galeón transformaban la ballena. Pero la cazaban también con chalupas. El galeón, donde salían las chalupas, la cazaban con arpones de mano. Volvían al galeón, la arrastraban al galeón, la despedazaban sujeta en el mar. Y la iban subiendo los trozos grandes a la borna. Y después allí tenían donde la convertían todo en grasa. La ballena realmente hasta el siglo XX se convierte todo en grasa. Hasta que los japoneses se interesan por ella en los años 70. Y vienen aquí a comprar la carne de ballena. Se transformaban en grasa. Se utilizaba sobre todo la grasa. Se utilizaba para engrasar la vaquinaria. Sobre todo para iluminación, para los candiles, para que exista la iluminación eléctrica. Y para alimentos. Alimentos y pomadas medicinales, farmacéuticas. En las farmacias todavía en los años 40, todavía en las farmacias se podía encontrar lo que llamaban el seme de ballena. Los carros de farmacia tradicionales. Hay algunos que ponen seme de ballena. Era la grasa más pura, más blanca que tenía la ballena. Esa era la que se utilizaba para las pomadas. Y después había un producto muy interesante, que era lo que daba más dinero. Que el gramo valía tanto más que el oro. Que era el ámbar de la luna. El ámbar gris. Es loco de las compresiones intestinales que se le forman a la ballena. Porque la ballena come calamares. Entonces las conchas de esas del calamar se formaban las compresiones intestinales. Según lo grandes que fueran, podían ser así. Pero eso es lo que se utilizaba para mantener el olor del perfume en la industria del perfume de Parísima. Entonces, claro, conseguir cuando una ballena traía una compresión intestinal de ese tamaño de ámbar, grande como encontraron una vez, era mucho dinero. Cuéntanos más o que nadie lo encontraron aquí, ya en los últimos tiempos de la ballenera. Yo creo que son los cachalotes los que las... Sí, los cachalotes. Son los cachalotes en dos labios, son los que comen a más que la mano. Hay poco pasó, que se ha hecho en la televisión, un tipo pasando por una praia, tocó una cosa que se llevaba muy mal. Fue en examinar y resultó que era un par gris. Y creo que lle deron 160.000 euros, 150.000 euros. Sí, sí. Era una cosa así. Yo creo que sí que se creamos como el olor. Se está por ser una... Aquí dicen que encontraron en una de los cachalotes, encontraron una construcción de ese tamaño. Y directamente se fue el encargado de la ballenera. Y el masón que dirigía la ballenera, o el masón, cogieron un taxi y directamente se fueron para París. Porque, claro, cuanto más fresco está, debe ser que mejor ejerce la función de la gente. Entonces, eso, digamos, era más raro encontrarlo. Y a lo mejor eran pequeñas. Y cuando lo que encontrabas no importante era dinero. Pero, bueno, sobre todo, la ballenera, cuando llegan en los años 70, cuando vienen los japoneses, la demanda de carne japonesa, es cuando realmente va a ganar mucho dinero. Entonces, va a suponer una industria de bastantes beneficios. Hasta entonces, ya os digo, fundamentalmente grasa. La carne, hay alguna gente de aquí de Cangas o de Hueu, que la probó, que la coñó. Pero, bueno, no era... En España no se valoraba. Y, además, ya en esas épocas, todo lo que podías obtener de la ballena, ya se podía sustituir con otros productos. Por eso también no se justificaba el sufrimiento tan grande que sustituía la ballena. En esas épocas las cazaban con un arcón que tenemos en el museo, que es un arcón que es como un cañón de explosivos. Es decir, una granada adentro, un arcón... Los japones son así de grandes. El arcón que va enganchado tiene cañón, que se disparaba. Tiene varios brazos de este grosor cada uno. Esos brazos salen enganchados y al dispararlo, en la ballena se abren todos y explota dentro de ella la granada. El sufrimiento era tremendo, lo que causaban. Dicen que la gente que lo veía era impresionante, era todo lleno de sangre, el mar que lo veía rojo. Y, bueno, realmente estaba bastante justificado que se prohibiera la cañón. Pero, digo, esto no quita que esto, como se puso, que es un capítulo de la historia industrial, el patrimonio industrial, pues, era que conservarlo algún testimonio arquitectónico, por lo menos. Nosotros tenemos la colección, pero algún testimonio arquitectónico tendría que serán las rampas de varado de ballena, pues, bueno, son muy características de esa arquitectura. Por lo menos la rampa sí que era algo interesante a conseguir. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo recuerdo de Rapaz, en Coluña, de ir a ver a la entregada del Berenero. Sí, por sí. Era el 70 y algo, ahí a la deuda, delante de la pandemia. Sí, pero allí no las de soja. No, las de soja. No, las de soja. Es que después había algunas factorías, que eran barcos, balleneros, y sin factorías, igual. Es decir, en la verdad, digo, uno... No eran barcos, pero muy grandes, no creo que... Serían... ...de Canelina, seguramente. Tenían grupos de Canelina, un solo, subieron las dos factorías, terminaron uniendo, y se sabe, las industrias balleneras, sociedades anónimas. Y terminaron, en todos los balleneros, la segunda generación de balleneros, los balleneros, ya se van a mesa. Pero los primeros eran Canelmeiro, Temerario, tenían un restado, no... Eran todos bajones, ¿eh? ¿Pero novegos en qué época vinieron? ¿Pero novegos en 1120? ¿1900 veces? Sí, por ahí, más o menos. O con los años 20. Estuvieron muertos. Pero poco tiempo, pero los novegos, claro, es una... Para ellos ya es una industria tradicional, ¿no? La caza de ballena. Y entonces, bueno, vieron en España que había un potencial tremendo, efectivamente, siempre había, había la cantidad de ballenas que había por aquí. En el siglo XX, ya solo cazaban troncuales y... Pues son ballenas, muy grandes, y... y cachalotes. Pero, la tradición, los vascos, en el siglo XII, hasta el siglo XVIII, lo que cazaban era la ballena azul. Y yo creo que en el país vasco se le llama también la ballena vasca, o sea, yo creo que son las... la ballena azul, los vascos lo empezaron a alcanzar ellos. Siempre dijeron ellos que fueron ellos los que enseñaron a los ingleses que a los ingleses a cazar la ballena. Esto se lo tomaban... Lo tomaban su foca moza, ¿no? Porque es lo típico de los vascos. Entonces, si hay algún vasco, pero es verdad, ¿no? Entonces, siempre un poco... Bueno, sí, bueno, o sea, a lo mejor o no. Pues yo fui a una exposición de la caza de la ballena del país vasco, San Sebastián, la he pasado, la anterior, nosotros les prestamos unas fotografías y tenía un documento original donde el rey en la época los, bueno, los sancionaba a unos balleneros por haber descubierto los, las artes de la caza de la ballena de los holandeses. Este era un documento, había sido el 17 o así, no era de la media, obviamente, pero había un documento que se les sancionaba por haber... Entonces, bueno, realmente apareció en Canadá una chalupa de caza de ballena del siglo XVI vasco. Hicieron la reproducción también ahí es a Sebastián que puede ver la reproducción. Entonces, en el siglo XVI se desconegía a chalupa. Llegaban a cazar ballena a Canadá, yo creo que podían hacer lo que querían, entonces es creíble cualquier cosa que se diga. Entonces, bueno, en esas épocas, desde el siglo XVIII se cazaba la ballena franca. La ballena franca la podía cazar porque era muy lenta, entonces, claro, podían persiguirla con un marco de vela y luego acercarse la chalupa y acorralarla, la cazaban, era muy lenta y además tenía mucha grasa, así que flotaban. Lo cual, eso era posible. Ahora, cuando te metas con roncuales y con cachalotes, los cachalotes son rapidísimos, entonces, la es más complicada. Y además, claro, no flotan. Entonces, había que tener un sistema para mantenerlos a punto, una vez que los, se les clava sin esa forma. Entonces, hasta que se inventó un sistema para insuflarles aire, imaginaos también el dolor y el movimiento del bicho cuando le están insuflando aire, entonces, los mantiene fuertes. Y eso, pues también hizo posible que la caza de la ballena hiciera de la manera tan extensiva como se hizo. Primero, claro, tenemos ya vapores. Ya no son los vacos de vela ni las chalupas. Tenemos vapores. Vapores armados con un cañón de explosivos y un sistema para insuflarles aire. Entonces, claro, se casaban, pero va una manera y ya llegan los japoneses con una demanda de carne tremenda. Entonces, todo eso llevó a que afuera también empezara a incluso a escasear. Entonces, la ballena franca desapareció, prácticamente se siguió y se frenó a la caza de la ballena en el siglo XVIII. Precisamente por eso. Entonces, había que ir al Ártico a cazar a la ballena de la ballena del Ártico que también era una ballena muy grande. Entonces, aquí prácticamente los vascos en esa época tampoco debían de cazar, no se cazaba mucha ballena y en el XX, cuando llegan los noruegos es cuando se reactiva esta industria. Pero ya es cuando se establecen las factorías en tierra, ya con otros, con barcos de aligo de vapor. Hubo dos generaciones de buces balleneros, aquí, los que les digo el carbonero, el temerario y después la segunda generación que era la silsa. Estos, no quedan ninguno de ellos y en España nos quedamos en testimonios de un barco ballenero que eran los vapores. Además, tiene un sistema de comunicación en el puente muy bonito, es un barco muy bonito. Bueno, pues cuando Carlos sustituye más de Ipsa los antiguos balleneros, ya cuando tienen mucha demanda japonesa necesitan ya renovar la flota y compran a los noruegos como siempre de segunda mano. Siempre hay buques balleneros noruegos de segunda mano que se compran. ¿Qué época más o menos era eso? Cuando les compran la segunda generación en los años 70. Hasta entonces estaban con unos buques balleneros que habían comprado en los años 50 a los noruegos y que realmente eran de los años 30. Eran unos barcos muy bonitos. Y después, cuando compran la segunda generación de bañeros también son de segunda mano, son los Ipsa, yo creo que hasta Ipsa 5, no sé si los están hasta 5, pero el caso es que desaparecieron tanto la primera generación como la segunda. Están criando corales a los noruegos. Entonces, bueno, quedaba uno que estaba ya abandonado en el puerto de Marín y pasó por aquí un noruego de Stansford. Stansford es una localidad de Noruega que se dedicaba a la educación de la ballena, especializada en ese tema. Tiene un museo impresionante en la caja de la ballena. Y pasó por aquí un noruego de ese pueblo vio el barco ballenero y dijo, bueno, pues esto no lo quieren para nosotros. Así que recaudó dinero de los antiguos balleneros del pueblo y lo compran, bueno, se lo llevaron, no lo compran, pues no había nada que comprar, aquí querían deshacerse de él. Así que se, pagaron el traslado para allí, los propios antiguos balleneros lo restauraron y ahora Stansford, el Museo Ballenero de Stansford tiene un museo flotante con el ballenero. Recuperó el nombre que tenía cuando faenaba para los noruegos. Y el único testimonio de que se va a costurar aquí es que hay un pequeño texto que dice que ese barco faenó una temporada en las aguas del noroeste de España. Pero realmente es el Ipsa, yo lo fui a ver, efectivamente, es un barco precioso, pueden visitarlo y, bueno, ese barco que tendría que estar aquí, como siempre, el patrimonio marítimo en España es el que menos se valora, el patrimonio industrial con el marítimo es el que menos se valora. Aquí se protege el patrimonio rural, el patrimonio artístico, siempre que sea, el patrimonio de la iglesia fue el primero en protegerse. En Galicia parece que todo lo que sea de piedra se puede proteger porque se protegen los horrios, los molinos, pero después un buque de vapor no se protege, no se protege nada que de un fábrica de salazón, no se protege nada que esté vinculado con el mar, el patrimonio marítimo, estamos completamente desfazados. Es el que es uno de los que mejor más definió la memoria colectiva callega, porque los textos de gallegas con las rías, las rías tienen un ecosistema muy especial y muy rico, por eso se desarrolló aquí una cultura marinera muy importante, de mayor peso que en otros sitios, porque las rías tienen ese ecosistema tan rico y además pescar en las rías no necesitas barcos grandes, barcos potentes y tan poco de barcos es importante porque cualquiera con un pequeño bote ya se puede pescar en un territorio. Entonces, la riqueza de las rías, la posibilidad que daba hizo que se desarrollara una cultura marinera muy importante y esa cultura marinera llegó a que se desarrolla también una cultura industrial vinculada con el mar muy importante y aquí en Galicia la industria llegó del mar y aquí no hubo industria hasta que llegaron los catalanes y establecieron aquí las fábricas de salón. Esas fábricas de salón preindustrial, digamos, pero después esas fábricas de salón y esos industriales de la farazón transformaron sus razones en conservas de la industria. Y eso es el primer paso de la industrialización en Galicia. Llegó del mar y entonces y sin embargo es un tema que está completamente ignorado no se protege nada de este asunto. El Museo Masó tiene la suerte de que los Masó eran muy juntos con unas inquietudes culturales importantes y construyeron dentro de la misma fábrica el museo y a medida que la fábrica va trasladando los procesos de producción a otras naves o aquí a la propia nave de Cangas el museo iba creciendo dentro de lo que dejaba libre la fábrica. Entonces esa fue la suerte y entonces conservamos los espacios que quedaron de la fábrica que se quedaron la mayor parte pero los que quedaron los conservamos y el otro día acabamos de terminar de sacar a la luz los 18 kilos de una salazón que estaba dentro de las instalaciones del museo. Pero prácticamente Baliza estaba sembrada de salazones de norte a sur y bueno pues es un tema también de las industrias conserveras pues ya lo podéis imaginar la gran transformación tecnológica se dio primero en los años 60 y luego en los años 80 y no se ha conservado nada de lo que se ha desechado. Entonces son cosas que se pierden también las embarcaciones se han perdido y bueno pues nos queda pelea por este espacio. Muchas gracias.